Continúa la jornada 5 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Sociedad Deportiva Aucas versus Independiente del Valle para jugarse en el Estadio Gonzalo Pozo Rispalda a partir de las 15 horas con 30. Por un lado Sociedad Deportiva Aucas llega esta nueva jornada de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 empatando en condición de visita 0 a 0 ante el Nacional. Empate que no les permitió seguir alejándose de las últimas posiciones de la fase 2 actualmente tienen apenas un punto en tanto que en la tabla acumula el cuadro oriental acumula un total de 30 puntos. Hasta el momento tienen muchas posibilidades de poder llegar a la Copa Sudamericana 2025 por lo que el día de hoy deberán sumar los tres puntos en condición de local para ir consolidando su cupo a un torneo internacional para la próxima temporada. Por su parte Independiente del Valle llega a esta jornada 5 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 logrando sumar tres puntos en condición de local al imponerse por la mínima diferencia a técnico universitario. Víctoria con la cual acumularon en esta segunda etapa un total de 6 puntos. Mientras que en la tabla acumula el conjunto del Valle acumula un total de 41 puntos. Cabe recordar que días atrás el cuadro del Valle viene de eliminar por la Copa Ecuador 2024 el cuadro de Kuniburo por 2 a 1. De esta manera logró instalarse en los cuartos de final de la Copa Ecuador 2024. Ahora deberá esperar a su rival que saldrá de la llave entre el cuadro Manavita Delfín y Guayaquil City. Y bien amigos ¿Quién crees que logre sumar los tres puntos el día de hoy? ¿Será Sociedad Deportiva Aucas o será Independiente del Valle? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video. Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.